Preocupación en la comunidad barranqueña por grafitis alusivos al Ejército de Liberación Nacional, LN, en la Comuna 5 de Barranca Bermeja. En este hecho, varias viviendas del nororiente del distrito fueron pintadas con letras de este grupo subversivo. Uniformados de la Policía Nacional realizaron labores correspondientes para remover los grafitis estampados en estas casas.